¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 14 horas para cruzar la frontera. Si lo logra, su renuncia será definitiva. La colonia. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu cisne es hermoso Y tú más ¿Eso crees? Aún así eres sexy Un poco más redonda Y más suave Es tu bebé Es lo que quieres, ¿no? Por supuesto Buenos días, Jack ¿No conoces las puertas? Solo las traseras Ya debería saberlo ¿Cómo me encontraste? Nunca te perdimos, amigo Sabes que estoy retirado Por favor ¿Cuánto más resistirás sentado ahí Viendo el atardecer? Eres un cazador, admítelo Extrañas el juego No lo entiendes Para mí es personal Para ti es política Compréndelo La política es dinero Ofrece oportunidades Todo es política ¿Para ti personal? Yo te diré que es personal Estabros ha vuelto Y lo quieren con vida Quieren toda la información Nombres Rutas de escape Por eso pensaron en ti Después de todo Tú eres el único Que sabe cómo trabaja Y sus movimientos Piénsalo, Jack Es tu oportunidad Habrá un equipo Delta Esperándote en Amberes Admítelo No puedes retirarte Hasta que él lo haga Roma ¿Convenciste a Quinn o no? No lo sé Tal vez es cierto Que se retiró Y si es así Tenemos el plan B Mueve el asiento Me tienes muy incómodo Pero eso es lo que hacen Los de la CIA ¿No es cierto? Sé que acabaste con varios carteles De la droga en el tercer mundo Que testificaste en el congreso Y que eso te hizo el director ¿Cuál es el punto? El punto es Que no eres más que un perdedor Ya hiciste lo que tenías que hacer Lograr que Quinn volviera Será un desafío Detendí Te dejé un presente Déjame salir ¡No! Zona libre Hola, nene ¿Qué lindo estás? No me digas que no es peligroso Y que volverás en 36 horas La derecha No me digas que no es peligroso No me digas Tuitates Quiero ver al jazz Quiero ver al jazz Uh, apuesto a que duele Esto sí duele Incluso esto Me gusta tenerlos por todos lados ¿Quién eres? Soy tu hombre ¿Tú? ¿Juzgas a la gente por su apariencia? Ay, odio eso ¿Quién te peina? ¿Sigfried o Roy? El último que se burló de mí Aún no se recupera de lo que le hice No me interesa tu vida sexual Eres divertido ¿Quién eres? Jack Quinn Y si quieres jugar Solo pídelo Solo quiero asegurarme, señor Quinn Vaya La leyenda viviente ¿No te habías retirado? Uf, el taller de Santa Claus ¿Quién es él? ¿Rodolfo el reno? Yo no tengo renos Solo tengo lo mejor en armas La Navidad de los muchachos malos ¿Eh? Ya no me llevo con los malos Solo con los buenos Solo dime qué quieres Hay cosas que ni yo sé que las tengo La ofensiva se lleva a la gloria Pero la defensiva gana el juego Acepto dinero Oro ¿Tú abriste eso? Sí Todos al suelo No acepto cheques personales Y hay una regla Lo que usas, lo compras ¿Entendiste? Atención todos Él es Delta Uno Sigan trabajando Él es el señor Yamir Y nos informó que Stavros aparecerá mañana en la tarde En un lugar cerca de aquí En una feria ¿Quién es mi tirador? Seré yo, señor ¿Sabes usarla? Está modificada para disparar dardos tranquilizantes Puedes matar a un hombre a 180 metros Con esto puedo matar hasta una mosca Es una anaconda Piérdelo de vista Y te atacará por la espalda Cuando veas a Stavros Ve a tu posición Solo tendrás un tiro Dos dardos matan a un hombre Tres a un rinoceronte Pero a Stavros lo queremos vivir ¡Tres a un hombre a 12 metros de agua! ¡Cres a un hombre a 18 metros de agua! ¡Solo, ases a un hombres a 18 metros de agua! ¡Cres a un hombre a 19 metros de agua! No, no quiero eso. Mejor deme dos helados. Empieza la diversión. Bravo, uno, vemos a Isabros. Flote norte, Mercedes Gris. Descendieron tres hombres. El conductor no bajó. Déjalo pasar, Bravo. Delta dos y cinco. Ron Baker, no se más esperen. Alterado, Delta uno. Qué noche. Aunque solo tomará treinta minutos. Esto va a ser muy fácil. Está de mi lado y lo tengo en la mirada. Está para dispararle. No es Isabros. No es Urdo. Isabros es Urdo. Señor. Que no es él. El conductor. Encuentren al conductor. Vigilen las salidas. Pasen, pasen. Vengan a verlos. Pasen. Lo tengo. Es él. Junto al tigre. ¿Quién es ella? Esconde algo. Tal vez una bomba. No lo creo. Ya lo tengo, Delta uno. Delta cuatro y cinco en posición. Listos. Delta uno. ¿Qué está esperando Delta uno? Estamos listos. Delta uno. Espero su orden. Lo tiene en la mira. ¿Qué está esperando? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Lo siento, amigo. ¡Fuera de aquí! 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 ¡Gracias! 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 Su madre me dijo... que lo que más le gustaba hacer era... salir a montar en su poni los domingos. Amaba montar ese caballo. Y el caballo extraña a mi hijo. Soy un profesional, Quinn. He matado... y he matado mucho. Pero la mayoría de esos bastardos... merecían morir. Pero mi pequeño hijo tenía seis años. Mi pequeño hijo tenía sólo seis años. Y tú tienes que pagar por eso, Quinn. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Especialidad, antiterrorismo. Última misión, capturar a Stavros. Segmento de video A-19. Misión no lograda. El agente Quinn tuvo una clara oportunidad para hacerlo, pero el blanco alfa escapó. Fue sentimental. Los agentes sentimentales no son confiables, pero debido a sus destrezas fue asignado a la colonia. ¡No! Si no desea cooperar, señor Quinn, tiene una alternativa. Los gases no duelen y son efectivos. De hecho, ya está muerto. Eso es lo que a su esposa y a todos se les dijo. Si desea vivir, solo ponga su pulgar sobre el sensor que está junto a la pantalla. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Identidad confirmada. Gracias, señor Quinn. Jack, veo que has decidido unirte. Alex Goldsmith. ¿Eres tú? ¿Estás muerto? Desde hace seis años. Dios, ¿hace seis años? Increíble. Ven conmigo. Algunos amigos quieren verte. Caballeros. Vengan a ver al famoso Jack Quinn. Me gustó verte, Quinn. Moshe Levan. Tú moriste en Líbano. De hecho, Beirut. Todo el mundo aquí... son agentes. O... exagentes. O exenemigos. Somos muy valiosos para matarlos. Y muy peligrosos para ser libres. Bienvenido a la colonia. Quinn. Está. Tranquilo, tranquilo. Lo entiendo. Creí haberlo matado en Tosla. Parece que no del todo. Detesto a ese hombre. Jack, debes usar esto todo el tiempo. Es muy simple. Es parte localizador y parte reloj. Te dice dónde estar y cuánto tiempo. Cuando escuches la señal, debes responder. Somos una sociedad, Jack. Estamos enlazados a las bases de datos de todas las policías del mundo. Analizamos los incidentes terroristas y recomendamos formas de responder a los gobiernos. Somos la última línea de defensa contra el terrorismo global. Y nadie sabe que existimos. Ahora, ¿qué hay en el menú para hoy? Lo que ves es la destrucción de un 747 que volaba de San Francisco a Seúl, Corea del Sur. El generador de imágenes interpretará las señales del lugar donde cayó. Ponte esto. Y apoya tu mano todo el tiempo. Atención, tenemos una transmisión de Washington, D.C. Daré una breve declaración del secretario respecto a esta tragedia. Pero no contestaré ninguna pregunta. De 126 pasajeros que iban a bordo, no hay sobrevivientes. La CIA reporta que fue derribado por norcoreanos en un ataque terrorista deliberado. El secretario de Estado apoya esto y más tarde rendirá un informe sobre nuestra respuesta. Los coreanos niegan ser los culpables mientras el presidente consulta a sus aliados. Jack, que tú seas útil aquí depende de tu habilidad para analizar la información durante momentos de crisis. A eso se dedica nuestra colonia, Jack. Gracias. Explotó por una falla interna. Fue rápido. Se fue. Interceptamos la transmisión de la grabadora de la cabina del vuelo 277. Pacífico Centro. Tengo algo de tráfico al frente a 329. Vaya, vaya. Esto no se ve bien. Los coreanos con esa tecnología. ¿Alguien tiene otra opinión? No. ¿Nadie? No. La verdad no tengo la menor idea. El análisis confirma el reporte, Moshe. ¿Qué opinas? No estoy seguro. El secretario de Estado... Mintió. ...dijo. Debe estar omitiendo algo. ¿Eh? Debe saber algo acerca de la causa. Examinemos la imagen del satélite. Deténla ahí. ¿Qué es eso? Es una sombra. Bien, señores. El rastreador. No, es un caza americano. Reconstruya la simulación incluyendo esa nueva posibilidad. Si pasó muy cerca, los sensores no lo detectaron. Los coreanos vieron al caza en el radar. Pero le dieron al de pasajeros. Los americanos usaron... ...el Jumbo Jet para recabar información sobre sus armas. Engañaron a los coreanos para espiar su base militar. Interesante. Bien hecho, Jack. Lásers submarinos. Lásers. Están a un metro bajo la superficie... ...y esos rayos destruyen todo lo que tocan. Que matan los lásers o las corrientes. Pensaron en todo, Jack. ¿Alguna vez alguien ha escapado? ¿Alguien? No. Nadie. Lo intentó un tipo llamado Bryce... ...antes de que instalaran los lásers. Al tipo lo mataron a las 48 horas. Su guardián lo eliminó. Cada residente tiene un guardián y no lo conoce. Los guardianes tienen que observar todas sus actitudes, conductas, producción y ese tipo de cosas. Si un residente escapa... Su guardián lo sigue para eliminarlo. ¿Y este lugar, cómo han logrado ocultarlo? Con ciertos aparatos, es virtualmente invisible. ¡Suscríbete! 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 Hola, Katherine. Katherine. Hola. Espero no interrumpirte. ¿Podemos hablar? Sí. Soy Mareta Fiorelli, de la Galería Luna en Roma. Te llamé hace una semana. Te tengo noticias. Queremos hacer una exhibición de tus esculturas. Sé que estás sorprendida. Además, te enviaré un boleto de avión para que vengas. Tienen cinco minutos para identificarse en sus camarotes, señores. Bueno, al regreso continuamos. Quedamos de acuerdo. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gracias, señor Quinn. Permanezca en contacto hasta que se le indique. ¡Dense prisa! ¡Rápido, hay que engancharla! Todo listo. ¡Nos podemos ir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Feliz cumpleaños. Señora, son 14.000 liras, por favor. Gracias. Ahí viene. Hola, soy Mareta Fiorelli. Fui yo quien te llamó. Sí. Veo que aceptaste la propuesta. Ah, claro. Es muy generosa, pero es difícil para mí. ¿No quieres mostrar tus trabajos aquí? ¿Tienes otras ofertas? No, la verdad es que hace cuatro meses que mi esposo... Debe ser difícil, lo sé. Pero tal vez esto abrirá un nuevo capítulo en tu vida. No, el problema es mudarme a Roma. Tendría que vender la casa. Y Roma es muy caro. Te hospedaremos en el Regina, es muy bonito. Y veré que tú y el bebé tengan la mejor atención que existe en Roma. Conocerás al dueño de la galería. ¿Sabes? Él está ansioso en conocerte. Le vas a agradar. No te olvides. ¡No te olvides! No te olvides. ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡Gracias! 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 A mí me parece que esto es obra de estado Y confirma la información de inteligencia respecto a sus actividades Necesitamos saber quién está pagando por su talento En vista de esto, quiero escuchar los análisis de este evento Lo extraño es que nadie se ha hecho responsable Esto es en Barcelona Los argelinos están activos en España No podrían pagarle a Stavros Tal vez sea una venganza Quizá esté trabajando solo No es su estilo ¿Por qué lo haría? Para mí que ya está loco Hay varios grupos activos en España Tengo tu mariposa ¿Tú qué crees, Jack? ¿Jack? No ¿No? Jack, esperamos tu comentario No es Stavros Es otro Yo tuve mi oportunidad con Stavros y fallé Es mi última deuda no pagada Ahora él está libre y yo estoy aquí Tú eras nuestra esperanza El último agente que considerábamos capaz de atraparlo ¿Qué sabe él de esta maldita prisión? No estoy seguro Por eso es peligroso Las agencias de todo el mundo pagaban sus servicios cuando necesitaban un trabajo difícil Es algo irónico Es algo irónico Cuando era nuestro aliado lo creían un héroe Pero ahora que trabaja para otros Digamos que se ha vuelto indeseable Temo que tuve que deshacerme de su hermoso cisne Y me tomé la libertad De doblar el precio Mi esposo amaba a ese cisne Decía que era una vaca ¿Qué es lo que se ha vuelto indeseable? ¡Suscríbete! 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 Tienen cinco minutos para identificarse en sus camarotes, señores. ¡Suscríbete! 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 Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Gracias, señor Queen! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Esto es correcto! ¡Ajan de quemules! ¡El láser está desactivado! ¡Contacto! ¡Vence prisa! ¡Vence prisa! ¡Vámonos! ¡Todo a tiempo! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Kerry! ¡Ayúdame con el cable! Sí. ¿Qué quieres que haga? ¡Restira de él! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Oiga! ¿Lo tienes para caídas? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Caballeros, ajusten sus cinturones. Vamos a aterrizar. ¿Quién es su guardián? ¡Diablos! ¿De dónde saliste? ¡Habías desaparecido! Necesito mercancía. Lo siento, está cerrado. Ya está abierto. Hablemos. Necesito juguetes. Tengo algo que te encantará. Te hará el hombre más malo del mundo. Garantizado. No. Observa esto. Tiene mira láser. Es automática. Te hará falta una funda. Esta te servirá. ¿Sabes volar, muchacho? Como un ave. Pero yo me quedaré en tierra. Haré una gran venta de granadas. ¿Vas a pagar? Pagaré luego. Uh, tendrás que esperar siete días. Muchas gracias, ¿eh? ¿Sabes que lo haré? Lo lamento. Es imposible. Aquí no hay crédito. Te daré el número de tres cuentas de la CIA en este momento. Cuando tenga la mercancía, te daré los códigos de acceso. No sé por qué. Cada vez que te veo, veo problemas. ¿Y qué con eso? Me encantan los problemas. ¿Cómo que sin paracaídas? Mi creación es mejor que un paracaídas. Oye, ¿estás seguro? ¿Funciona? ¡Claro que sí! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Claro que funciona! ¿Sí? Oye, si mueres, no pagas nada. ¡Créeme! ¡Suerte! Gracias. ¡Ah! ¡Qué haces! ¡Sí! ¡Dame la mano! ¿Qué te parece un pie? ¡Es todo lo que harás! ¿Podemos hacer algo más? ¡Sólo hazlo! ¡Oye, ten cuidado! ¡A esto le llamo yo diversión! ¿Qué ocurre contigo? ¿Estás loco? ¡Estás loco, sí! ¡Más loco que mi estilista! ¿Lo probaste? ¡Contesta! ¡No es necesario! ¡Yo lo hice! Te veré en tu tienda. Y tal vez te dé los códigos de acceso. ¿Cómo que tal vez? ¡Créeme! ¡Regresa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, Catherine! ¡Un momento! ¡Gracias! 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 Si yo fuera tú, iría al Hotel Nabonango. Bueno, me alegra ver que aún juegas. Tu bebé nacerá mañana. Escucha su voz. No tardes, Wayne. Yo no tomaría este auto. No es muy seguro. Bueno, me alegra ver que aún juegas. Si yo fuera tú, iría al Hotel Nabonango. Tu bebé nacerá mañana. No tardes, Wayne. No tardes, Wayne. Yo no tomaría este auto. No es muy seguro. No tardes, Wayne. Yo no tomaría este auto. No es muy seguro. Oye, ¿por qué arruinas mi auto? Si yo fuera tú, iría al Hotel Nabonango. Tu bebé nacerá. Gracias. ¿Gracias? Solo protejo mi inversión. Esto es peligroso para mí. Sabes, quiero saber los códigos. Y yo quiero otro auto. Necesito transportación a Roma. ¿Dijiste transportación? Tengo contactos en esta área. Te lo dije. Te dije que podía robarlo. ¿Por qué no robaste uno más grande? Es mejor no llamar la atención. Por eso te vistes así. ¿Qué tiene mi roca? Pareces una zanahoria con arrancadas. Oigan, ciclistas, a un lado. No estorben. Los localicé. Están entrando por la autopista a Roma. Eso confirma la información. La esposa de Quinn ahora está en el Hotel Regina. Espléndido. Acabemos con esto de una vez. ¿Qué se pasa? Yo no podría hacer una cosa así. Es ingenioso. Tú no lo eres. Miren cómo baila. Miren cómo baila. Es por la puerta trasera del hotel. Ahí estarán esperándolo a las cuatro en punto. Te dejaron esto en el hotel, Quinn. Bueno, no es una bomba. Tal vez sea los códigos. Me gustaría que me pagaras. Todas esas cuentas son falsas. Están vacías. ¿Qué dices, Quinn? ¿Por qué me mentiste? Apuesto que la colonia tampoco existe. No es sobre la colonia. ¿Qué es esto? Un sonograma de mi hijo. Stavros lo raptó. Tú vuelve, Amberes. Tendré tu pago. Yo pago mis euros. ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Acaso te interesa? Tú siempre juegas a la defensa, ¿no? Ya no estaré en la banca. La mejor defensa es un buen ataque. ¿Cierto? Así es. Stavros puso las reglas. Si seguimos su juego, mi familia deja de existir. ¿Es correo electrónico? Será interceptado por todas las agencias de Europa. ¿Cuál es el plan? No tengo un plan. Pero Stavros no lo sabe. Él se basa en lo que cree que voy a hacer. Tendrá que asegurarse. Y cuando lo haga, nos llevará justo a Catherine. Atención, fantasmas. La fiesta de Halloween de Stavros será en el Hotel Nabona. Stavros, mira esto. Ah, Queen es listo. Es muy sensible. Deberíamos ser amigos. Pero ya es tarde. ¡Cuidado! Te llevaré al hospital. Ahí estarás mejor atendida. Enterado. Estoy en posición. Señor, mire esto. Estoy bloqueado. Esto es un circo. Todos están aquí. Hasta la mozada. Policía local en esquina. Y hasta los carabinieri. Santo Dios, hay casa llena. Todos controlados. Perdón. Oye, ve por donde caminas. Bien, creo que tu plan no funciona. Paciencia. Ya vendrá. Si quieres ayuda, tengo un hermano. ¿Un hermano? Sí, un hermano. Trabaja en la capilla. ¿De qué regimiento es? No se me hace conocido. ¿Y a ustedes? ¿Y a ustedes? ¡No se me hace conocido! ¡Queen, no! ¡Es lo que quiere! ¡Kathryn! ¡No! ¿Sabes algo, Jack? Jamás rompo una promesa. Jamás. Pero no te preocupes. Te enviaré una invitación para el bautizo de tu hijo. Solo viste de negro. A mi esposa déjala ir. Llévame. De hecho, Jack, creo que mataré a los tres. Aún no los localizo. Tengo esta a Bros y a Queen. Sigan a Spitz. ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado, ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a nuestra orden, incluida una computadora que hay que verla para creer. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Él es mi hermano Regulo y mi hermano Ramulu. Él es mi hermano Quinn. Estos monjes han recabado información de Roma desde hace 500 años. Sus sistemas son muy actuales. Cibermonjes. Es la etiqueta que encontraste. La están investigando. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué están diciendo? El Internet. 27 doctores recetaron este medicamento durante los últimos días. ¿Qué sucede? Es una señal externa. ¿De dónde demonios vino esto? ¿Puedo? ¿Puedo? Tengo un mensaje. Gracias por la bendición, Jack. Debe estar por aquí. ¡Oh, vaya! Estas antigüedades valen una fortuna. Espiritualmente hablando. Ahora estamos bajo el río Tiber. Esta parte del túnel llega a la isla de Tiberi. Es la única manera de llegar al hospital si no sabe el puente. Y es donde Stavros pondrá a sus hombres. Buena suerte. Sí, suerte. Gracias, hermanos. Adiós. Los veré en Internet. Esperaré tu mensaje. Katherine. ¡Puja! ¡Puja! ¡Sigue, sigue! ¡Puja! ¡Puja! ¡Está atorada! Lo bueno que traigo algo en el bolsillo. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Una moneda. Un detonador. Y un explosivo plástico. Semtex. Así es. Es mejor que el de Sintan. Hay que estar preparado. Ya sabes cómo es el trabajo. Hay que estar preparado para todo. ¡Diablos! ¡Falta cable! Preparado, ¿eh? Aguarda. Busca una piedra. Esto será para una buena causa. Con permiso. ¡Fallé! ¿Necesitas practicar? Odio practicar. Yo jamás fallo dos veces. Mi bebé. Está en el pasillo. Ya lo sé. Solo dame 60 segundos. Y mátalas a ambas. Por arriba. ¡Rápido! Cuidado. O acabarás en el hospital. Oye un ruido. ¿Dónde? Arriba. ¿ торpó? Arriba. Mucho. Parecas. Adiós. Dating. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Espera! 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 ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Vamos. Este hospital se ve muy tranquilo. Tú encárgate. ¡Escuché algo! ¡Ahí está! ¡Marco, ¿qué haces? ¡En los hospitales no se hace ruido! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Sinlecho! ¡Ah! 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 ¡Felices sueños! ¡Ah! 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 Jack. ¿Qué te han hecho? ¡No, Jack! ¡Ella me salvó! Creí que me has muerto. Tranquila. Aquí estoy. Aquí estoy. Tranquila. Stavros. ¿Dónde está? ¿Nuestro hijo? ¿Dónde está mi hijo? Yo sé dónde está. Tú ve por tu hijo. Yo la cuidaré. Gracias. De nada. Deja tu arma, o no hay fiesta. ¿Sabes, Jack? Así te llamas, ¿no? Apuesto a que no hay una sola noche en que al cerrar los ojos... No veas la cara de mi hijo. Te daré una oportunidad para salvar al tuyo. Si ganas hoy, podrás conocer a tu hijo. Pero si no, será mío. Los hombres son fuertes, Jack. Pero un tigre es más fuerte. Ten cuidado, Jack. Podrías pararte sobre una mina. Y sería tu fin. ¡Vete! 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 ¡Aaah! ¡Win! 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 ¿De dónde salió? ¡Jazz! ¡Los cruces son minas! ¡Los cruces son minas! No quiero que te vayas sin mi bebé. Ahora vuelvo. No quiero que te vayas sin mi bebé. 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 Vámonos de aquí. Esto va a volar. Tú cuida a mi hijo. Yo iré por estafos. ¡Los cruces! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Están bien? Sí, soy yo. Soy papá. Sí. Quiero recordar este día en el Coliseo. Dime un recuerdo. Un poco de tu cabello. Ah, y tu camisa. No te adelantes, Queen. Tengo un obsequio para ti. Tal vez mi moneda te dé suerte. Yo no le daré mi cabello, señor Goldsmith. Es un mago, señor Jazz. Ahora me toca desaparecer. Sé que me culparán de todo esto. Me pregunto de cuánto será la vida. Gracias. 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 Gracias.